¡Nosotros jugamos al Rugby por esto! Elegimos jugar al Rugby porque el Rugby es una escuela de vida Al Rugby jugamos todos con los mismos valores que aprendemos en casa Al Rugby jugamos seguro porque hay gente que nos cuida No importa si sos alto No importa si sos bajo No importa si sos nene No importa si sos nena Jugamos con el mismo respeto que tratamos a nuestros pares Jugamos para divertirnos y que el rival también lo haga Jugamos cuidándonos entre todos adentro de la cancha Jugamos con nuestros amigos de la escuela Sí, y también los del barrio A mí me gusta jugar al Rugby porque puedo ser un montón de amigos Todos jugamos al Rugby con esto ¿O no? Yo juego a la B Yo juego a la B Jugamos al Rugby y nos divertimos porque respetamos las reglas Jugamos al Rugby porque no es solo un deporte Yo juego al Rugby ¿Vos también querés? Vení a jugar con nosotros Es por todo esto que elegimos jugar al Rugby Anda al club más cercano Con sacrificio y con ganas se pueden lograr grandes cosas El Rugby es inclusivo Yo juego al Rugby Yo me divierto Yo respeto Yo comparto con amigos Yo juego al Rugby seguro Yo respeto al árbitro Yo me entreno Yo soy solidario Yo respeto Jugamos al Rugby Vení a jugar al Rugby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!